¡Eso es bueno! ¡Acercaos a cohólicos en la seta! ¡Farmate un gesto sobre los restos y niños dragón! ¡Acercaos, pilos! ¡Ratamón, mamón! ¡Ay, Ramón! ¡Aquí estás! Bueno, me damos a un butterfly. ¡Evoquemos a la diosa, así lo divina! ¡Invoquemos a la diosa Silocipina! ¡La gran diosa Silocipina! Silocipina. Hermanos, esta parte de la ceremonia no podrá ser realizada sin vuestra colaboración. Ya que habéis venido hasta aquí a perder el tiempo asistiendo, como un par de sectarios chiflados y sus alcohólicos, realizan una ceremonia en honor a este cadáver, el dios dragón. Antes de continuar, he de pediros, por favor, que cerréis el círculo sagrado, porque si os dejáis abiertos los malos espíritus del marujo tenebroso, penetranán que ya está dentro de muchos de vosotros. ¡Ah, estáis contaminados, pero no lo sabéis! El círculo está casi cerrado, pero aún por aquí se nota que hay un vacío, un espacio por el que cualquier corriente maligna puede entrar y destruir. ¡Hay corriente maligna! ¡Hay corriente maligna! ¡Cerrad el círculo! ¡Cerrad el círculo en la corriente maligna antes de que... Lo siento, hermanos, pero esto es algo serio. No podemos continuo inundar hasta que cerréis el círculo. Eso no lo esperábamos, ¿no? ¿Eso quiere decir que pueden hacer lo que queramos? Es bueno, es una buena señal. Es una buena señal. Entonad cánticos mongoles y bailemos danzas mongolas en honor de la silocibina. Necesitamos instrumentistas mongoles. ¿Un instrumentista mongol? No, tú... ¿Un instrumentista mongol? ¿Un instrumentista mongol? ¿Más instrumentistas mongoles? Admitimos chinos también. ¿No? Son casi parecidos. El 80% de los chinos son mongoles. Claro, el mundo lo sabe. Bien. Hermanos, estamos ante el cadáver del dios dragón. Hermanos, después de mucho tiempo navegando por las nubes, navegando por la tierra, navegando por los bares... Sobre todo... El dios dragón nos dio el ciego terro. ¿Y nosotros qué leemos? Lo maltratamos, lo torturamos, lo ofendimos, lo abandonamos. ¿Intentamos asesinar a su hijo o romperré por aquí presente? ¿Intentaron matarme? Intentamos. Y ahora estamos aquí. En el cisma religioso que se... Que se ha hecho hoy aquí. Que bueno, mejor no hablar. Mejor no hablar de política sin serra. Todas las sectas tienen problemas, ya se sabe. Las sectas tienen problemas, pero sus acuólicos son numerosos. Bueno, entonces, ahora para llamar, invocar el espíritu del dios dragón para que nos ayude en esto que se nos avecina, en el futuro, ¿vieron? Debemos de poner nuestras mentes en unísono en la sagrada y retromierde caseta. Es decir, ver el mongol de cuerpo, de mente y de espíritu. Debemos recorrer el camino de las babosas. Las diosas y las divinas nos guiarán. Entonad cánticos, mongolinos. Cantad bailes mongoles. ¡Bailas, mongola! No llenemos la calabaza de la silocivina. Creo que no funciona. La diosa silocivina no nos ayuda, no viene. Necesitamos algo. Necesitamos que beban. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡Perfecto! ¿Quién quiere ser el primero? En comulgar con la grandiosa silocivina. ¡Ah! Y la olla celestial. Amigos, no sabéis muy bien de lo que va esto. Vamos a romper una maldición. Ahora sí, deberéis haber metido a hacer una prueba. Es verdad. Una prueba antes de probar la silocivina. Pero primero deberéis tener el coraje de adelantaros, a preguntar por ella, porque solo aquellos con el valor de preguntar por lo que buscan... ¡Aquella asombrilla creo que tiene toda la prisa de ser un héroe! No hay ninguno dispuesto a probarme. No hay ninguno dispuesto aquí a... a ungirse, a ayudarnos en la búsqueda de la silocivina sagrada. Nadie se atreve. Nadie tiene el valor de salvar este mundo. Vosotros lo tenéis que probar desde esta poción mágica de la silocivina y todo será muy diferente. ¡Ven, hermano! ¡A ver! ¡Acerca! ¡Vamos a probar! ¡Vamos, Patiérrez! ¡Si hay cosas de los héroes de verdad! ¡Con esto verás el río Estragón! ¡Es de las venas! ¡Ulalalé! ¡Ulalé! ¡Ulalé, mambo! 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 ¡Alabado! ¡Alabado sea! ¡Ay, qué bueno, por favor! ¡Resucita! ¡Volverá a la vida! ¡El 12 del 12 del 12! ¡El año del dragón! ¡Ah, va, va, va! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y ahora qué quieres? Dicen que somos unos hijos de puta. Sabía que estaríamos bien. Dicen que somos mongoles. El dios dragón es muy sabio. Dicen que no nos preocupemos. Nunca lo hemos hecho. El año que viene... Me ha dado un regalito, porque le ha molado mucho lo que hemos hecho este año y tal. Y el año que viene nos va a dar un premio. ¡Ah, mira qué bien! Es lo que ha dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!